Regocíjate, 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 regocíjate Ahí está papá Ahí está papá Que tu mami llenar Espíritu Santo, que tu mami sanar Que tu mami restaurar Hablé con él, hablé con él, hablé con él, hablé con él Dile aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Ya vio, chico, le grita Aquí está mi corazón Sin ti adiós No sé qué hacer Sin ti ¿A dónde iré? Porque tú me has dado las cosas Jamás, que jamás Creíste en él Te necesito Dios Te necesito junto Si ti no sé qué hacer Te necesito Te necesito Te necesito Dios 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 te dice Dios te dice No te arrepientas Vamos Te necesito Dios 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 Amoglados Aquí hay corazones que anhelan de tu presencia, hay corazones que necesitan Señor de tu presencia cada día. Bendiga mi hermano solista, mi hermano cantante Señor, gracias Jesús.